Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día De la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versos 16 al 25 Hermanos, no me avergüenzo de predicar el Evangelio, que es una fuerza de Dios para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los no judíos pues en el Evangelio se nos revela que Dios trabaja con su actividad salvadora en nosotros por medio de la fe, de principio a fin, como dice la Escritura El justo vivirá por medio de la fe En efecto, Dios manifiesta desde el cielo su reprobación contra los hombres impíos e injustos que por la injusticia mantienen cautiva a la verdad porque las cosas de Dios que se pueden conocer las tienen a la vista Dios mismo se las ha manifestado pues las perfecciones invisibles de Dios, como su poder eterno y su divinidad resultan visibles desde la creación del mundo para quien reflexiona sobre sus obras de modo que no tienen disculpas Han conocido a Dios, pero no lo han glorificado como a Dios ni le han dado gracias Antes bien, se han ofuscado con razonamientos inútiles y su insensata inteligencia se ha llenado de oscuridad Pretendían ser sabios, pero se volvieron insensatos pues cambiaron la gloria de Dios inmortal por imágenes de hombres mortales de aves, cuadrúpedos y rectiles Por eso Dios los entregó a los deseos impuros de su corazón y llegaron a tan inmoralidad que deshonraron sus cuerpos unos con otros porque cambiaron al verdadero Dios por dioses falsos y dieron culto y adoraron a la criatura en vez del Creador el cual merece la alabanza por siempre Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Gracias por ver el video!